Esto daría inicio con Goku quien acababa de llegar al universo 11. Buscaba a Jiren por todas partes. Había recorrido muchos planetas, pero solo había encontrado el ki de Toppo. Lo vería en un bar mientras Toppo bebía un trago en su día libre. ¡Hola Toppo! Saludaría a Goku. ¡Gokú! Preguntaría a Toppo desconcertado. No se esperaba la presencia de Goku allí. ¡Sí! ¡Soy yo! ¿Pasa algo malo? Preguntaría a Goku. ¿Cómo llegaste al universo 11? Preguntaría a Toppo curioso. ¡Cosas que aprendí! Reía Goku. Igual eso no importa. Toppo, estoy buscando a Jiren, pero no encuentro su ki por ninguna parte. ¿Sigue vivo? Preguntaría a Goku. ¡Claro que sigue vivo! ¿Qué te hace pensar que alguien podría matar a Jiren? Diría Toppo. Jejejeje. Es que no lo detecto por ninguna parte y me sorprende que alguien tan fuerte como él pase desapercibido. Diría Goku. Toppo suspiraría. Se sentía algo incómodo. No puedes sentir la presencia de Jiren, porque está en el planeta de Bermud entrenado. Diría Toppo algo triste. Vaya, qué bien. Vine a tener una pelea con él. Diría Goku. ¿Y por qué él está con el dios de la destrucción? Toppo rompería su copa al no controlar su fuerza. Estaba furioso. Ese desgraciado será el sucesor para el dios de la destrucción. Explicaría Toppo furioso. ¿Qué? Pero si eras tú el próximo. Diría Goku sorprendido. Sí, pero eso quedó en el pasado. Diría Toppo apagado. Desde el torneo del poder las cosas han cambiado. Bermud considera que un dios de la destrucción tiene que ser el ser más poderoso. Mi derrota ante Vegeta usando el Hakai lo decepcionó de mí. Así que eligió a Jiren para que lo suplante en un futuro. No puede ser. Eso no es justo. Además, tú eres una persona muy sabia. El cargo es para ti. Diría Goku. Olvídalo. No hay manera de que supera a Jiren. Eso quedó en el pasado. Diría Toppo. Si quieres que te lleve al planeta de Bermud, puedo hacerlo. Genial. Me encantaría. Diría Goku. Algunas horas más tarde, Toppo llegaría con Goku al planeta de Bermud. Jiren estaría siendo entrenado por Margarita. Miren quién vino. Diría Bermud al ver con desprecio a Goku. Jiren, al fin te encuentro. Diría Goku. ¿Qué quieres? Preguntaría Jiren de mal humor. Jiren, he entrenado muy duro y vine a pelear contigo. Diría Goku. Qué fastidio. Diría Jiren. Margarita observaría con atención a Goku. Ella se sentía traída hacia él desde el torneo del poder, aunque no se lo había dicho a nadie. Hola Goku. Saludaría a Margarita de una manera muy extraña. Hola Margarina. Saludaría a Goku. Margarita llegaría a Goku en un instante. Y lo golpearía con su báculo en la cabeza. Mi nombre es Margarita. Diría Margarita furiosa. Ay, eso dolió. No era para tanto. Se quejaría a Goku. No puedo creer que yo me acuerde de tu nombre y tú no del mío. Diría Margarita al señalarlo. Es que conocí muchas personas en el torneo del poder. Lo siento. Solo imagínate. Doce ángeles. Doce dioses de la destrucción. Doce Kaioshin. Explicaría Goku sonriendo. Bueno, quizás te perdones si logras vencer a Jiren. Diría Margarita. ¿Por qué tengo que pelear contra él? Se preguntaría a Jiren. Será una pérdida de tiempo. Es parte de tu entrenamiento. Exigiría Margarita. Como sea. Contestaría a Jiren. Algo extraño sucede con Jiren. Se comporta de manera extraña. Pensaría a Goku. Goku y Jiren irían hasta una plataforma. Ambos estaban listos para pelear. Goku se transformaría en Super Saiyajin Blue desde el inicio. Te lo advierto. Conocí a un Saiyajin más fuerte que tú que me obligó a incrementar mis poderes. No será como la última vez. Diría Goku. Jiren comprimiría sus músculos. Estos crecerían más de lo normal. ¿Qué fue eso? Preguntaría a Goku aterrado. Había notado como el ki de Jiren aumentaría de golpe sin forzar su ki. Ahora verás de lo que soy capaz. Diría Jiren. Goku se lanzaría hacia Jiren. Pero al tratar de atacarlo con un golpe de puño. Jiren sujetaría su muñeca en el momento justo. Goku estaba atrapado en un agarre muy poderoso. No lograba liberarse. No lo puedo creer. Su fuerza es tan grande que podría romperme la mano. Pensaría Goku aterrado. Jiren sin soltar a Goku. Usaría su mano libre para golpearlo una y otra vez en su estómago. Luego lo soltaría. Pero de una patada lo enviaría lejos. Goku caería al suelo perdiendo su transformación. Jiren cada vez es más incansable. Pensaría Topo deprimido. Goku se pondría en pie con dificultad. Trataría de reanudar la pelea. Pero Margarita se pondría frente a él. Es una clara derrota. No es necesario que insista. Diría Margarita con una sonrisa muy gentil. Sí. Supongo que tienes razón. Contestaría Goku. He entrenado muy duro. Pero Jiren ha mejorado mucho más. Eso es porque yo soy su maestra. Diría Margarita. Además de que Jiren viene de una raza guerrara. Y agregando que es un prodigio de su propia raza. Jiren es el mejor entre los mejores. Explicaría Vermo. Vaya. La manera en que me derrotó fue muy humillante. Reía Goku. Bueno. Tengo una solución para eso. Diría Margarita. ¿Qué tal si te entreno? Ofrecería el ángel. ¿Estás loca? Preguntaría a Vermo asombrado. Pensé que ibas a entrenarme a mí. Diría Jiren seriamente. Puedo entrenarlos a los dos. Además, creo que sería conveniente de que tengas un compañero de entrenamiento. Explicaría Margarita. Pues por mí está bien. Aceptaría a Goku. De ninguna manera. Él tiene su universo. Que lo entrene Whis. Diría Vermo furioso. Whis ya me entrenó. Y dijo que no podía enseñarme más nada. Ahora todo depende de mí y de incrementar mi poder. Decía Goku. Eso seguro lo dijo para deshacerse de ti. Contestaría Vermo. Aquí la entrenadora soy yo. Y si dijo que voy a entrenar a Goku, lo entrenaré. Diría Margarita con una expresión sobria hacia Vermo. Pues haz lo que quieras. Diría Vermo al retirarse molesto. Goku no le caía nada bien. Qué bien. Podré tener a Goku conmigo. Pensaría Margarita emocionada. Este tipo será un estorbo. Pensaría Jiren molesto. Si no me necesitan, me retiraré. Diría Topo. Topo, espero que no estés triste porque ya no serás dios de la destrucción. Diría Margarita preocupada. No, nada de eso. Con su permiso. Diría Topo al retirarse en su nave. Goku intentaría caminar, pero se encontraba herido. Ay, creo que me rompí un par de costillas. Se quejaría Goku. ¿Quieres que te cure? Se ofrecería Margarita. Sí, me encantaría. Contestaría Goku. Margarita comenzaría a tocar a Goku. Deslizaba su mano por su cuerpo sintiendo la tonificación de sus músculos. Vaya, de verdad que entrenas muy duro. Diría Margarita sonriendo. Oye, no me toques tanto. Me vas a lastimar aún más. Diría Goku. Margarita se veía molesta. Apoyaría su dedo sobre una de las costillas rotas de Goku y el Saiyajin gritaría del dolor. Oye, eso me duele. Gritaría Goku. Será mejor que dejes de quejarte si quieres que te cure. Diría Margarita. Margarita se comporta de una manera extraña con Goku. Pensaría Jiren. Minutos más tarde, Margarita curaría a Goku por completo. ¡Qué bien! ¡Me siento genial! Diría Goku. Mañana comenzaremos con el entrenamiento. Te advierto que deberás seguirle al ritmo a Jiren. Diría Margarita. Está bien, no veo el problema. Diría Goku. Margarita usaría su báculo y crearía un nuevo uniforme para Goku. Toma, ponte ese uniforme, el que traes está hecho pedazos. Decía Margarita. Sí, tienes razón. Es que este uniforme ya tiene mucho uso y Jiren terminó de desgastarlo. Contestaría Goku mientras se sacaba la parte superior del uniforme. Margarita se sonrojaría al apreciar el cuerpo de Goku. Vaya, es verdaderamente hermoso. Diría Margarita. ¿Qué cosa? Preguntaría Goku, ya que él había escuchado. ¡Maldición! ¡Hable en voz alta! Pensaría Margarita preocupada. Oye, ¿te encuentras bien? Preguntaría Goku. ¡Claro que sí! No, no es nada. Contestaría Margarita. Luego Goku se cambiaría sus pantalones. ¡Ah! Margarita gritaría avergonzada mientras cubría su rostro. ¿Qué pasó? Preguntaría Goku al observar hacia todas partes. Vermouth llegaría alertado por el grito de Margarita. Vería a Goku casi sin sus pantalones. ¡Quiero una explicación para esto! Diría Vermouth mientras preparaba una bola de Hakai. ¡Oye, yo no hice nada! Diría Goku. ¿Y por qué no traes pantalones? Preguntaría Vermouth. Margarita me dio un uniforme nuevo y me estoy cambiando. No veo el problema. Diría Goku. Bueno, no pasa nada. Diría Margarita roja como un tomate. Horas más tarde, llegaría la noche. Margarita prepararía la comida para todos. Vermouth y Jiren comían como personas normales. Mientras que Goku devoraba todo como una bestia. Vermouth y Jiren se observaban entre ellos. No podían creer la manera en que comía Goku. Oye, ¿hace cuánto que no comes? Preguntaría Vermouth. Comí antes de venir. Respondería Goku. Es que pelear me da mucha hambre. Jiren, tú no comes así. Diría Vermouth. Claro que no. Contestaría Jiren. Ay, Goku. Goku, qué bueno es saber que te gusta mi comida. Diría Margarita mientras estaba sentada a un lado de Goku. ¿Te sucede algo? Siempre me estás observando. Preguntaría Goku. Tranquilo, no te haré nada. Que tú no quieras. Decía Margarita. Tengo la sensación de que Margarita está tratando de decirme algo y no logro comprenderlo. Pensaría Goku. Luego de la cena, Margarita llevaría a Goku hasta la que sería su habitación. Aquí será donde dormirás tú. Diría Margarita. Goku entraría a su habitación. Se trataba de un espacio muy amplio con baño privado. Hasta contaba con algunos elementos para entrenar. Esta habitación es genial. Diría Goku. Qué bueno que te guste. Diría Margarita. Oye, quiero preguntarte algo. Y espero que seas sincera conmigo. Diría Goku. Margarita se pondría pálida de la impresión. Temía cuál sería la pregunta de Goku. ¿Qué sucede? Preguntaría Margarita. Dime la verdad. ¿Tienes sentimientos hacia mí? Preguntaría Goku. Margarita quedaría muda. No sabía qué contestar. ¿Estás bien? Preguntaría Goku. Margarita de un momento a otro desaparecería dejando a Goku a solas. Vaya, creo que la incomodé. Diría Goku. Margarita estaba afuera de la habitación de Goku. Sentía como el corazón le latía a mí. ¿Por qué me siento así? ¿Qué es esta emoción que siento? Se preguntaría Margarita. Verbot se cruzaría con Margarita. La veía extraña. Desde aquí se ven las hormonas alborotadas. Diría Verbot seriamente. No sé de qué hablas. Diría Margarita haciéndose la desentendida. ¿Sabes a lo que me refiero? Ese sujeto Goku te trae loca. Diría Verbot. Te conozco desde hace muchos años. Yo no me meteré en tus asuntos. Solo te pido que no descuides tus responsabilidades. No te preocupes. Contestaría Margarita. Mientras tanto, Topo llegaría a su casa. Se sentía muy triste por la oportunidad que había perdido de ser dios de la destrucción. En un momento, Topo iría al baño y comenzaría a escuchar una voz. Topo. Diría la voz en un susurro. ¿Estoy escuchando voces? Se preguntaría Topo aterrado. Topo. Nuevamente la voz en un susurro. No. Definitivamente estoy escuchando algo. Diría Topo. Topo vería el espejo de su baño. Vería dos ojos rojos que brotarían en él. ¿Pero qué? Se preguntaría Topo aterrado. Una extraña sombra saldría del espejo y se metería dentro del cuerpo de Topo. Topo se sujetaría a la cabeza por un fuerte dolor. La sombra lo dominaba poco a poco. Deja de inventarme de tu dolor. Diría la voz. Topo en un momento dejaría de resistirse y se tranquilizaría. Sus ojos se pondrían en rojo mientras un aura siniestra lo cubría. Así que te quitaron el lugar para Dios de la destrucción. Diría la voz dentro de la mente de Topo. Poco a poco Topo se volvía malvado. ¿Qué es lo que podría pasar ahora que Topo fue poseído? ¿Cuál será la identidad de esa presencia extraña? Y aún más importante. ¿Qué pasará entre Goku y Margarita? Todo eso lo sabremos en la siguiente parte de esta teoría. Gracias por ver la primera parte de esta teoría de Goku por Margarita. Espero que les haya gustado. Recuerden dejar su like, comentar y suscribirse. Si quieren ver la siguiente parte de esta teoría. El video tiene que llegar a 4 mil likes. Y lo subiré lo más rápido que pueda. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!